Categoría sub-10 femenina, preparadas todas en línea de salida. Control del Comité Canario de Jueces, de momento haciendo una perfecta labor en este Campeonato de Canarias. Escenario magnífico aquí en el municipio del Paso de la Isla de la Palma. Que como es tradicional suele albergar año tras año alguna competición importante. Atención a la salida. No se puede pisar esa raya marcada con harina para no degradar el medio ambiente. Como es típico aquí en la Isla de la Palma para tantas carreras de montaña que existen, el marcaje con harina. De nuevo en competición, cuarta de las carreras programadas por la Federación Canaria de Atletismo para este Campeonato de Canarias de categorías menores. Se nos pierden en la parte alta del circuito. Circuito que se encuentra sobre los 900 metros de altitud. Aparece ya el grupito de corredoras que se encuentran en los primeros lugares. Cuatro atletas que se han destacado ligeramente del resto. Todavía queda bastante por delante. Vean el grupo perseguidor. En este monte de pinos. En la Isla de la Palma, muy cerquita de la caldera. Primeras competidoras. Lucha también por equipos. Viene ya la atleta destacada que pertenece al equipo gran canario del UBA. Con las siglas de la Unión Atlética Vecindario Agüímez. Con su cantera aquí en la Isla de la Palma. Para obtener la victoria. Uno de los equipos que tradicionalmente más trabajan en el campo a través. Puerto Cruz, Ralejo y Santa Cruz. Los dos visten de rojo. Y están ahí luchando por ese podio. Y vean que acerquita vienen las rivales. Las rivales más cercanas, claro. Ese grupito de corredoras. Que se encuentran en los lugares principales de la prueba. Lucha por equipos también. Se posiciona muy bien el Jable Sur. El equipo de la Arona. El Santa Cruz también. Haciéndolo muy bien. Jóvenes corredoras de campo a través que pertenecen a la categoría Sub-10. Aquí en la Palma tendremos también el Campeonato de Canarias de Trail. 6 de abril. También para categorías menores y coincidiendo con el Reventón Trail. En este mismo municipio del Paso.